Luis, izquierda, cambio de sentido, bien, dale, eso es, por abajo, mande al otro lado, por abajo, pase un toque, acción de juego, sigo, pan pan, toco, toco, bien, estamos jugando, los 10, bien, bien, preparate, eso es, seguimos, está bien, bien, eso es, viene, one touch, bien, aero, bravo, bien, los toques, bien, when you touch, use to touch, control fast, control, bien, fuerte fast,